Estos ruegos que me hacen Yo le di todo el caché Que usted no se merecía Usted no será derecha Porque a nadie lo conocía Ayer te vi caminando Con el hijo de Teresa Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Pero quítese de mi lado Cosas buenas le ronco la cabeza Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa De mala vieja, mala vieja Tú eres mala vieja Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Muchos consejos te di Pero te ronco la cabeza Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa ¡Invivo! ¡Invivo! ¡Ajá! Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Que porque tú eres mala vieja Que porque tú eres mala vieja Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Quítese de mi lado O le ronco la cabeza Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Algo que crece, no siga Algo que crece, no siga Nunca a tu nada me interesa Algo que crece, no siga Algo que crece, no siga Algo que crece, no siga Algo que crece, no siga